Pues bueno, después de haber tenido un enfrentamiento un poco raro con un monstruo extraño y que estamos tras de Minra, que básicamente es lo que he hecho en este tiempo. ¿Qué es esto? A ver, déjame ver si puedo chocar una cosa. Jeje. Sí. Pero según yo... Necesito que les platico un cuento. Había una vez un gato de trapo con los... Ya no me acuerdo cómo era, o sea, me lo contaba, pero ya no me acuerdo. Había una vez un gato de trapo con los ojos al revés y la cola de... Ay, cómo era. Pero bueno, algo así era. Ya no me acuerdo, la verdad. O sea, me gustaría decirles que sí me acuerdo, pero no. Pero me lo contaba mi mamá. Había una vez un gato de trapo. O sea, me lo decía de niño para hacerme reír y que me lo contaba otra vez. Y pues a mí me causaba risa. O sea, yo era un niño. Me causaba risa esas cosas. Pero sí me acuerdo que era algo así. Había una vez un gato con los ojos de trapo y la cola al revés. ¡Ah! Sí, es cierto. Había una vez un gato de trapo con los ojos desbaratados y la cola era al revés. ¿Quieres que te la cuente otra vez? Sí, algo así me lo contaba. O sea, no tenía ningún propósito. Simplemente te lo contaban. Pues como eras niño, pues te causaba gracia, ¿no? Imaginarte algo así. Y entonces, pues algo así más o menos iba. O sea, trato de recordarlo bien. Y ya pues tú te reías. Mira, había tantas formas de derrotarlo. Y yo amas ahí con la pura pistolita poder. Pero es que le aumente al máximo una pistola. Es que fíjate, en los juegos casi tiempo la pistola es lo que más encuentras munición. Entonces ya si te las arreglas, pues haces pistolita poder. Pero bueno. En todos los juegos hay un pistolita poder. Ahora sí, por favor que ya sea lo último. Te dije que te fueras. ¡Ah! 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 No dejaré que se te vea Lili. Pero bueno. No puedo correr. No hay nada. Estas también ya tenían batería. Capítulo 16. Ya es curioso. O sea. El anterior enemigo es de fuego. Y ahora ya es como de hielo. ¿Qué? ¿Qué? Ah O sea que desde un principio Él pensaba a manipularlo todo Ah, mira Es curioso Porque casi siempre te avisa o te dice algo Pero ahora todo está destruido Que en teoría me faltan cuatro No sé de dónde voy a sacar cuatro Pero por ahí me faltan Siempre cuando estaba diciendo Necesito dejarle un poquito de descanso Porque si no la fatiga se Esperad de esta reunión Espera instrucciones Vamos, Mayra Es hora ¿Estás seguro de esto, Mayra? Cuando te conviertas en el núcleo Lo sé Pero si no lo hago Atraparán a Lily y volverán a llevarla adentro No puedo percibir que suceda eso Tan solo prometenme que llevarás a Lily con Sebastia Cuando todo eso termine Lo prometo, Mayra Lo prometo Es un recién Mayra planeaba convertirse en el núcleo ¿Por qué? Interesante Interesante Rápido Teodoro Vamos a... ¿Qué haces? De verdad creías que te iba a dejar de destruir, Mobius Son un poco cortos de pinta Pero me resultan muy valiosos Cuando los controle Cuando controle Temm Solo entonces alcanzarán su verdadero potencial Ahora Entrégamela No me digas a ver Si así lo prefieres Fue entonces cuando ocurrió El momento en el que este sitio comenzó a despegarse Vaya Eso Son mucha información que procesar No me lo esperaba Falta uno Pero es el que tú teletransportaste Por eso no sabes si está vivo o está muerto Por eso tienes ahí Ser la punta del cuchillo es trabajo peligroso Y fue el primero en morir Al menos murió luchando Sin él el emisor de estabilidad de campo Seguirá desactivado Eso es cierto No quería matarlo Pero Diodor no me dejó elección Le dije que tuvieras cuidado con esa cosa Sainz Espero que hayas logrado salir Por si quieren leerlos Porque yo ya no me da tiempo Y por último esto Y por último esto Y aún así me faltaron dos anomalías Y sé que una de ellas es la del cine Y estoy con que quiere agarrar las cosas Con Con X Pero no Ese se le mete a ir Survivor Esto es Devil Waiting Ah está vivo Vivo No sabía si estaba vivo o estaba muerto Ya hay que dejar la duda Si está vivo Capítulo final Momento final de la historia Un momento muy trágico Mejorar el arma Dice que me falta un arma Normal ¿Cuál será? No tengo No me alcanza ¿Cuál será esa arma? O sea Dice que me falta algo Ok Batalla final A ver Tatiana dime algo Algo ¿no? Me temo que esta será la última vez Que podré ayudarla Siento que se acerca al final Estuviste aquí para mí todo el tiempo Las dos veces Puede que haya estado incluso desde antes ¿De qué hablas? ¿Quién eres? Soy quien siempre es No 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 Espérate Ya me estaba diciendo Tatiana algo Y de repente me pasa esto Ja 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 Por eso no le compro El flojo no le compro con la pila Especial para el control de Xbox Pero eh Soy muy flojo Listo Soy a quien recurre cuando necesita fortaleza Y me necesita ahora más que nada ¿Dios? Cuando todo esto termine Cuando todo termine No volverá a necesitar ¿Por qué todo habrá terminado? ¿O por qué habré muerto? La respuesta a ambas preguntas es la misma Ahora Vamos a prepararlo ¿No cree que es hora de que se ocupen de la tarea? Me queda sin quege ¡Oh! ¡75.000! ¡Ah! Es muchísimo ¡Ah! ¡Ah! Oye ¿Y dónde es la salida entonces? Yo también equivoqué ¿no? No quería crear uno nuevo Fue un error Creo que sí Entré aquí por error Es como la La sala de los espejos Pero es como que Por última vez Como que Ah Puedes venir aquí a guardar Pero tu aventura sigue en otra parte Eso creo yo Sí Ya decía yo que estaba raro No puedes evadir No puedes evadir Corre Lily Escóndete Te encontraré Te lo prometo ¿Qué crees que estás haciendo Mayra? Estoy protegiendo a mi hija Idiota El poder que ella controla No lo comprendes No Eres tú el que no comprenda lo que haré para mantenerla a salvo ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita seas Mayra! No pueden huir de mí ¡Las encontraré! Lo conseguiste Mayra Me partiliste a salvo Y me faltó una del cine La del cine Fui yo el que la regué Porque fue la única que me faltaba Esa del cine De cuando vas con Estefano Era la única que me faltaba Pero no La tuve que regar Esta ya tendría otro logro Y yo dije Ah sí regreso después Dale Me dejará las consecuencias de mis acciones Mayra ¿Qué eres tú? Sebastián ¿Por qué luchas contra mí Mayra? Tú No lo entendes Este es nuestro nuevo hogar Lily estará salvo aquí Será feliz Libre del miedo Libre del dolor ¿Por qué no vivirá una vida libre de miedos? No Mayra Esto no es real El dolor es parte de la vida real Como lo es el amor Si se queda aquí No vivirá una vida libre de miedos Porque no vivirá una vida en absoluto No lo comprendes Las cosas que le hicieron Yo puedo protegerla No Por favor Déjame sacarla de aquí Hagámoslo juntos Podemos volver a ser una familia No No dejaré que nadie me la arrebate Por favor Por favor Mayra Todavía tenemos tiempo Podemos irnos No voy a dejar a Lily aquí Por favor Debe Debe Morir No me obligues a hacer esto No 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 puede ser. Tengo que terminar esto aquí cuando empiece lo más bueno. Nos vemos.